El embajador norteamericano en Israel, Daniel Shapiro, visitó a finales de enero la fábrica armaduras Plasán para aprender acerca de la empresa que le salvó la vida a innumerables soldados estadounidenses en Irak y Afganistán. Plasán fue contratada para ayudar a proteger a los soldados norteamericanos que sirvieron en Irak y Afganistán al aumentar la producción de kits de blindaje para vehículos. Según informó Shapiro, los kits de blindaje fueron fundamentales para salvar la vida de miles de soldados, marineros, marines y aviadores norteamericanos al enfrentar la amenaza de artefactos explosivos improvisados y ataques con misiles. Durante su visita al Kibuzma a Agán Mijael, donde se encuentra la empresa, el embajador tuvo la oportunidad de leer muchas cartas enviadas a los directivos de Plasán por parte de los padres norteamericanos en los que agradecían por la eficacia de los trajes blindados que salvaron la vida de sus hijos.